CRÓNICAS DEL ENCIERRO Este viernes, en esta ocasión, hoy quiero platicar con ustedes acerca de la caravana regional de búsqueda que se va a realizar en Aguascalientes del próximo 17 de agosto al 19 de agosto. Para ello, platicamos con Violeta Zabás, quien es la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género allí en Aguascalientes. Este observatorio es quien va a estar realizando o va a estar encabezando esta caravana regional de búsqueda en compañía del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia allí en Aguascalientes. Esta caravana de búsqueda, a diferencia de otras que nosotros tenemos conocimiento, no va a tener las labores de campo. Es decir, no vamos a ver a las personas o a los familiares de personas desaparecidas en algunos puntos que se podrían considerar zonas o fosas clandestinas ahí buscando restos humanos o buscando cuerpos. En esta ocasión no va a ser así, va a haber diferentes actividades enfocadas principalmente a acudir a los ministerios públicos o a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en Jalisco y también al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para estar abordando y estar viendo algunas cuestiones de las carpetas de investigación que ellas tienen sobre personas desaparecidas. Pero bueno, para abordar todo esto y para que nos den mayores pormenores y detalles de esta caravana que se va a realizar muy próximamente, pues yo los voy a dejar con la entrevista con Violeta Sabas. Entonces, la motivación principal o el objetivo de realizar esta primera caravana es porque en Aguascalientes existen muchos procesos, tanto que acompañamos como observatorio, como familias que de forma individual buscan, en donde las personas desaparecen en el estado de Jalisco, sobre todo por la situación geográfica, que es un estado limítrofe con Aguascalientes, y duran mucho tiempo en saber cómo ha avanzado su investigación. Entonces, esa es una de las principales situaciones por las que decidimos realizar esta caravana, que ya tenía muchos meses planeándose, pero bueno, en referencia a la fecha, se estuvo postergando por esta situación de la pandemia, pero decidimos realizarla ya a mediados de agosto para que la fecha coincidiera un poco con el 25 de agosto, que es el día contra la desaparición forzada de personas. La situación se complejiza muchísimo cuando es una persona de determinado estado y desaparece en otro estado. Bueno, para las familias implica muchísimo esfuerzo de todo tipo el poder estar movilizándose cada cierto tiempo hacia el otro estado para ver cuál es la situación que guarda la carpeta de investigación. Entonces, otra problemática que es muy, muy frecuente es cuando se trata de hacer una vinculación entre fiscalías de los estados, porque los procesos administrativos de respuesta de algún oficio, de alguna petición o de algún documento pueden tardar meses. La realidad es que ha aumentado muchísimo en los últimos años la desaparición de personas. Te voy a comentar, como en datos, todos estos datos son únicamente carpetas de investigación. O sea, cuando me refiero a esto es que no tenemos la certeza de que todas estas personas se hayan sido localizadas. Sin embargo, sí sabemos que la mayoría de estas carpetas de investigación son personas que ya fueron localizadas. Sin embargo, el aumento en el número de carpetas de investigación da cuenta de una violencia social generalizada. En los últimos años, bueno, nosotros tenemos datos desde el año 2000, 2007, desde el 2007, en ese año se reportaron tres, únicamente tres denuncias de mujeres y pues más o menos la misma cantidad de hombres, es decir, seis denuncias por desaparición de personas y se integró la averiguación previa o el acta de la averiguación previa. El año pasado, en el 2019, se presentaron más de 700 denuncias, es decir, se abrieron más de 700 carpetas de investigación por desaparición de personas. No todas estas carpetas quiere decir que las personas no han sido localizadas. La realidad es que la mayoría sí, afortunadamente, pues ya lograron ser localizadas y pues bueno, presentadas con sus familiares, pero pues sí se va quedando un rezago en estas carpetas. Entonces, ver este aumento tan significativo en la última década de una decena de carpetas que se abrieron por desaparición a más de 700 carpetas en el año pasado, entonces sí es una situación muy alarmante. En la cuestión de quiénes desaparecen, no podemos decir como que por ciertas categorías sociales o características, pero sí ha aumentado muchísimo la desaparición, sobre todo de adolescentes en el estado. Este ha sido como el mayor aumento que se ha tenido, pero igual también, por ejemplo, en esta desaparición que se da de que las personas las desaparecen en otros estados es por motivos, por ejemplo, de migración laboral. Es decir, son personas que se dirigían a otros estados para trabajar o que seguían viviendo en Aguas Calientes e iban a Jalisco por trabajo y desaparecen en ese inter. Entonces, concretamente, en la cuestión de las personas que desaparecieron en Jalisco, se fue por esta situación o personas que estaban trabajando, que iban a su trabajo o que iban de visita con algún familiar y ya no regresan a sus casas. Entonces, así es como son estas carpetas de investigación y los datos que tenemos, concretamente de las familias que acompañamos. Pero en el estado, el último registro que se tuvo, que es de la Comisión Nacional de Búsqueda, da cuenta de 254 personas desaparecidas. Estas ya no son carpetas, estas ya son personas desaparecidas que no han sido localizadas. Sí. Directas de personas desaparecidas, el observatorio como organización acompañante, activistas también de otros colectivos. En este caso nos van a acompañar compañeras de colectivos de Michoacán, con quienes tenemos mucha vinculación. Y también estamos buscando que acudan algún o alguna periodista independiente que haya tenido trabajo en el tema de desaparición en México. Sí, de hecho, todo lo hemos gestionado. Nosotros no tenemos como un patrocinio, por así decirlo, oficial. Este autogestivo, de hecho, el año pasado y a principios de este año se estuvo realizando bazares, venta de donaciones que daban las mismas personas para el colectivo, gestiones que de manera autónoma el observatorio realizamos con empresas, para que esta caravana sea totalmente independiente, que no responda a ningún interés. Somos aproximadamente 15 personas de Aguascalientes y también de Michoacán, dos personas más de Michoacán. Y estamos contemplando dos periodistas más de la Ciudad de México y un periodista más de, bueno, una periodista más de Aguascalientes, pero seremos una aproximada entre 16, 17 personas. Digo, aún estamos como confirmando con las familias, entonces un número definitivo no podríamos nombrarlo, porque aún estamos en días, ¿no?, para que las familias digan, bueno, yo sí tengo posibilidades de asistir. Y también estamos gestionando que nos acompañen vehículos oficiales de las instituciones de allá, sobre todo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. Entonces también estamos ya gestionando eso, ya con la Comisión Estatal ya está muy adelantado el proceso, ya prácticamente nada más es ir definiendo como horarios de llegada y esto. Y los puntos, bueno, van a ser en Puerto Vallarta, en Guadalajara y en Lagos de Moreno, que son donde tenemos carpetas de investigación. Y saldríamos de Aguascalientes el 16 para el 17 de agosto, del 16 al 17 de agosto, bueno, en el inter del cambio de día. Y sería el 19 de agosto, por la tarde o por la tarde-noche, regresar a Aguascalientes. Pues reuniones para acordar vínculos con instituciones como el Instituto de Ciencias Forenses, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios Públicos a cargo de las investigaciones, son las acciones que se van a realizar. También estamos pues ya vinculándonos con colectivos de familias, bueno, de personas desaparecidas en los puntos que vamos a estar en el estado de Jalisco. Y queremos reunirnos con estos colectivos, ya sea pues afuera de, incluso de los ministerios públicos, que también acompañen pues a las familias que van a entrar a las reuniones, como realizar alguna pequeña reunión igual de vinculación y estrategia de trabajo entre los colectivos de ambos estados. Esas serían como las principales actividades. Entonces las medidas, pues de protocolo, sabemos que ahorita la situación tanto en México como en Jalisco están muy fuerte por la situación de la pandemia. Entonces justo por eso también no realizamos eventos públicos, teníamos planeado realizar una rueda de prensa, un conversatorio con organizaciones de búsqueda en Jalisco, pero bueno, por la situación es muy complicado hacerla. Entonces nos vamos a limitar a las gestiones y reuniones que hemos estado realizando con autoridades de impartición de la justicia en Jalisco. Y bueno, pues ahí escucharon ustedes a Violeta, a la coordinadora de este observatorio, quien va a estar encabezando la caravana regional de búsqueda que va a realizarse allí en Aguascalientes y en diversos puntos de Jalisco. Recordándoles, lo escuchamos en entrevista, pero bueno, para recordar un poco, esta caravana va a partir de Aguascalientes, va a llegar a Puerto Vallarta y esperan concluir en el municipio de Lagos de Moreno. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros, que hayan visto esta entrevista. Si la información les fue de interés o les fue de utilidad, pero sobre todo si les fue de interés, bueno, pues les agradeceríamos mucho que nos ayudaran a compartir esta cápsula, los links y esta información que nosotros se las compartimos con todas nuestras mejores intenciones. Bueno, pues si les fue de interés, ayúdanos a compartir para que sea más visible y para que tenga mayor alcance. Les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes aquí en otras Crónicas de Encierro.